En primer lugar porque yo creo que es una unión que ha ido bien estos últimos tres años, por supuesto seguimos creyendo en el proyecto, en el equipo, yo creo que el núcleo que se ha mantenido durante estos años, la gran mayoría sigue y esto es importante, los equipos que suelen tener éxito son capaces de mantener un bloque sólido durante muchos años y de eso yo creo que se trata, el equipo responde, compite, hace tres años yo creo que nadie se hubiese imaginado que el Canarias hubiese jugado de la manera que ha jugado estos años, no solo en la Liga se ve que hemos hecho las mejores campañas en la historia del club, pero también en Europa, ganando la Champions, llegando en todas las Final 8 y también ganando la Intercontinental, tienen la opción de llegar a otro y creo que eso todo te sigue motivando y retando para intentar conseguir más. Sabemos que es complicado en el nivel que estamos conseguir más cosas, pero bueno, nosotros venimos cada día con esta ilusión y ambición de seguir peleando al máximo que podamos. Bueno, seguir trabajando como si no hubiésemos logrado nada, porque no te puedes relajar porque hayas conseguido algún objetivo en concreto o hacer un gran trabajo tres años seguidos, eso no te garantiza nada en la temporada siguiente. Así que cuando volvamos después del verano con nuestras selecciones, venir con las máximas ganas y saber que para poder volver a estar en la situación en la que estuvimos esta temporada o las últimas temporadas, tenemos que seguir currando y más. Y eso pues bueno, nos debe alimentar para poder seguir trabajando con el mismo hambre y con las mismas ganas para poder seguir triunfando en las temporadas que vienen.